Estamos en 7 days to die, día 35, nos espera una y buena. Preparados porque ya vienen, ya vienen, están a punto de llegar. Vamos a prepararnos del todo. Cargaremos todas las armas. Y asegurémonos de que no se me cae nada. Bueno. Ya vienen, ya están aquí. Son puntuales como ellos mismos. Pero bueno. Tendremos la magnum preparada. Tendremos la escopeta preparada con el Stump Bomb. Ostras, ya están los perros, son los primeros. Son los más rápidos. ¿Por dónde vienen? Creo que vienen. Sí, se ve. Ya no, por ahí. ¿Por qué vienen? No, no, no. Pero por ahí no. No, no, no. Se acabó. Vienen por abajo. Hoy vienen por abajo. Me cago en la leche que les paro. Bueno, perdón. Perdón, ¿eh? Creo que le he dado. Recargamos. No quiero ni decir nada. Vamos a poner los pinos con la discusión. Los tiros. Bueno, hay que fallar. No. Creo que ya empieza la fiesta. Ni no era el mío. Se ha revocado. Estos. Estos son los que más me importan. No. 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 más peligrosos nos vamos a reventar me acabo de reventar no abre yo pensaba que no tenía que ir a esos pinchos ahí vienen, ahí vienen tibeteros policías otra vez menos mal en la última un último drop un último drop ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Estoy fallando mucho Me voy a quedar chico Ahora te he dado de nuevo ¡Pero no! ¡Pero no! Al menos Creo que va a ser muy divertido esta noche Ahí viene otra persona Ya lo veo Uno Dos Cuidado que me dispara ¡Qué tontería que tiene! ¡Pero no! Ahí está Bueno Creo que Vamos a aguantar Muy bien Bueno Tenemos balas de sobras Vamos El feral El feral es duro, eh Así es duro En este modo Imagínate En el... No, no, no Creo que hay mucha policía La policía es súper suma La policía es súper suma Quina ¿De todas? En el momento En el momento Vienen Algunos ¡Muchas suerte! ¡Esto lo estoy viendo! ¡No me lo acabo de ver! ¡Ay, pobrecito perro! ¡Había que ir matando! ¡Se ha ido matando! ¡Esto se ha puesto a bailar ahí! ¡Ahí está! Bueno, hemos gastado casi 80 balas Una menos ¡Ahí está el policía! ¡No quiero sorpresas! ¡Hay otro policía seguro! ¡Ahí está el policía! ¡Ahí está el crimen! Creo que no he tenido mucha suerte conmigo esta noche. Ya viene la estación ahora. Ahí está el policía. Ni cachis me va a dar. Mejor que me dé, que no que me mate. ¡Le vi! ¡Le vi! Ya está. Otro perro. Pero hoy ha sido flojo en comparación con otros días. Y ya estará. Ahora han de llegar, ¿eh? Madre mía. No hay forma, ¿eh? No le doy. ¡Qué duro! ¡Oh, no estoy dando! Miércoles, ¿quién es? Ah, sí, 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 sí. ¡Más perros! ¡Más perros! ¡Más perros! Otro policía. El miércoles. Bueno, y esto es mi... ¡Me tritura! ¡Más perros! Ya está. Creo que... Este tío... No, no estoy... ¡Más perros! ¡Más perros! ¡Más perros! Creo que ya está. No sé si va a haber algo más. Abejas esta vez no han llegado. Supongo que porque... Ya me tienen... Ya me tienen calado. ¡Ahí no tienen más! No ha acabado. Ahí está. Ahí hay otro. Me lo voy a hacer. Los Spiders. Estos... Son terribles. ¡Ah! Lo vi en una pata. Otro. Ahí está. Lo cargué. Creo que queda algo. Están pegándose con algo. Pegándose con... Ojo. Bueno. Hay alguien todavía ahí. Ah, míralo. Muerto. Y aún vienen más. Madre mía. No paran de venir, eh. He gastado... Muchísima munición... Y no sé cuánto más voy a tener. ¡Ah! 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 Creo que me he cargado a ese... A ese policía. Y... Ahí está. Otro menos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O no paran de llegar. ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Viene más gente! Necesito... Necesito urgentemente... ¡No tengo! ¡Oh! ¡No tengo reparador! ¡Arriba! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Creo que esto funciona... Ahora tengo hambre... ¡Me caches! ¡Ay madre! ¡Vamos a pegarle un poco de... ¡Vamos a pegarle un poco de... ¡Cállate hombre! ¡Ja! Bueno... Cuarta... Quinta... Se esta oleada... Aún queda alguien... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Siguiente. No hace falta. Ya se ha muerto solo. Aún vienen más. Oh no. Ya está. Parece que no acabarán, ¿eh? Me han destrozado toda la zona. Madre mía. Menos mal que estos pinchos son fuertes. Ahí viene una chica. Ahí venía una chica. No, todavía viene. Ahora sí. Creo que la maté. Yo creo que la he matado a esta también. A ver. Otra. Este hay que meter rápido al policía. Ixi, que va a venir. Bien, hombre. Dejadir. ¡Ey! 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 ¡Es que se vea la va a acabar! A ver que es que... A ver que es menos de menos. ¡Nada! ¿Quién más queda? Mira, queda este, este arrastradillo, ya no, bueno, a ver, ¿cuántos más vendrán? Creo que ya está, pero ¿cómo se hacía uno de estos? Creo que ya hemos terminado, no, 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 no hemos terminado, ¿no? Mira, 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 mira todo lo que viene, mira todo lo que viene. Vale, adiós policía, perdón, adiós policía. Aquí viene otro policía, ya venía. Parece ser que esta manada está más suelta. Debe ser que están viniendo desde diferentes sitios y eso provoca que tengan más tiempo para llegar. Deben venir de la, de la ciudad, por el, por el, por el, el sitio. No sé, el mapa, sí, de la ciudad. Qué raro, ¿eh? Por eso que vengan desde tan lejos. Aquí. Creo que me vuelvo a morir de hambre. No sé si me la he cargado. Creo que sí, ha sido un tiro muy bueno. Y aún quedan, oh, Dios mío, sigue. No, no, no me la he cargado. Ahora sí. Otro policía. Ahora sí lo veo. No. Sigue en pie. No, no sigue en pie. Este se acerca con mucho sigilo. Ahora. Ahí. Otro. Otro. Todavía nada. Son las dos. Prácticamente de la mañana. Oh, mira, 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 mira ahí al fondo. Ahí está. Siguen viniendo, es que no hay manera. No paran de venir. Sí, sí. Ya está. Evidentemente no se puede fiar uno. Voy a, lo que voy a hacer es inmediatamente. Voy a darme el cuarto. Esta arma. Parece que este arma. Solo funciona con, con slugs. Sí. Con slugs, perdón. Con, con, con shells. Bueno. A ver. Parece que, ahora sí. Parece que ya los, ya los hemos. Ah, no. Todavía queda este. Ay, por dios. Bueno. Este me lo voy a cargar con arco. Que tengo muy buena precisión. Ya está. Creo que sí. De un flechazo. Muy buena puntería. Sí, señor. Muy buena puntería. ¿Quedan todavía? Sí. Mira, ahí viene otro perro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Creo que no le he dado, pero yo seguiré probando. Ahora sí Ahora sí le he dado Bueno, pues aquí lo tenemos El personaje estaba medio muerto de hambre Creo que merece la pena practicar con el arco Por eso lo estoy haciendo Aparte que hace muchísimo daño Tengo un nivel muy aceptable Creo que ya está Ahora sí Pero fíjate ¿Ves esas cositas de ahí arriba? Esas cositas Son abejas Lo que pasa es que no vienen Están allá A lo lejos Si vinieran aquí estarían muertos de miedo Ha sido una noche muy tranquila La verdad Yo me esperaba que me vinieran Como la última vez por esta rampa de aquí Pero no han venido esta vez por aquí Qué raro Ha sido Ha sido muy extraño Ha sido muy extraño Quizás ha venido alguien Porque ahí veo que hay Algo roto No sé exactamente qué Cuidado que vienen Queda alguno Oh miércoles Un ferestec de estos Toma Qué jate Creo que voy a tenerle que atizar bien Ahí está No sé si lo voy a dar Ahora de ley Voy a ir Voy a ir Estoy haciendo pupa Pero ven Ahora Queda bien Déjame que te machaque Hombre Parece que no lo consigo Parece que no lo consigo ¡Eso me pide de hambre! Este ya está muerto Y este también Creo que eran los últimos En el horizonte ya no se ve nada Me voy a arriesgar Voy a arriesgar Lo que pasa es que si me arriesgo Me voy a pegar una hostia Me voy a pegar una torta Y me voy a romper las piernas Mejor no me arriesgo Mejor me quedo aquí Y me voy a dedicar A reparar Todo lo que esté dañado Seguro que hay unas cuantas cosillas Lo que pasa es que no me han hecho tanto daño como ayer Ha sido un día muy light Ayer sí que fue mortal Madre mía Fue un día estupendo Un día fabuloso Nada, no me han hecho nada Fue todo perfecto No sé si es porque Parece que está muy fuerte el sonido Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Ahora A ver A ver A ver A ver Ayer fue mucho más duro Mucho más duro Hubo muchísimas Muchísimas Sobre todo de los jefes de policía Vinieron todos a la vez Me hicieron polvo Me hicieron polvo Pero ahí parece que la cosa está bastante más tranquila Vale Ya está Os preguntaréis que por qué tengo esto puesto así No lo tengo permanente Muy sencillo Si lo pones permanente No lo puedes quitar y reparar Así que por eso lo pongo Que se pueda ir quitando De quita y pon Es un poquito más costoso Pero bueno Voy a irme a cargar Esas abejas tan maravillosas Tan asesinas Como ellas mismas Oh oh Creo que me acaba de bajar Claro la comida Me cachis ¿Por qué me faltará la comida siempre? ¿Será por el frío? ¿Cómo que no estoy hambriento? Claro que sí que estoy hambriento Lo que pasa es que no me dejáis Que acabe Míralos Ahí están Se ven perfectamente Uy, 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 uy Aquí hay alguien Vale Veamos ¿Quién es? ¡Hombre! Vale Ya no hay nadie Vale ¿Por qué voy a por ellas? Por la miel A ver si lo consigo Hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas Voy a coger toda la miel que pueda Si es necesario Tiraré alguna cosa El agua, por ejemplo Me interesa más la miel Con mucho cuidado Porque están bugaladas No sé por qué Vaya, necesito más espacio Puñeta Y ahora ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tiraré los pinchos Bueno Ahí está Uy Mira, 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 mira Mira lo que pasa aquí Madre mía Aún quedan dos No, no, no Tres Ya están Muy bien Están liquidadas A ver Lo que podemos hacer Necesitaré Necesitaré Recoger toda la miel No puedo coger más miel Amigo Me ha sorprendido A ver Necesito más Más espacio ¿Qué puedo? Ah, vale Me pongo las gafas Por ejemplo ¿Hay alguna beja más? Aquí, aquí, aquí Uy, uy No te vayas Ahora Muchas gracias Fantástico La miel esta Es Fabulosa No te vayas